Muy buenos días chicos, que tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de top de animes donde el protagonista está mamadísimo Si queréis saber cuáles van a ser estos animes que seguro os van a encantar todos y seguramente algunos ya conozcáis Pues muy atentos a este vídeo porque con más información de estos animes no vas a salir en ningún otro sitio Y además vas a ver cada joya que literalmente te lo vas a querer fundir en muy poco tiempo Por lo cual muy atentos a este vídeo También chicos deciros de que ahora mismo vais a tener tops de animes cada muy poco tiempo Creo que cada dos o tres días, por lo cual si quieres conocer muchos más animes respecto a otros tops de animes Pues muy atentos a este canal para que nunca se salte ninguno de estos Porque literalmente os vais a cansar de tantos animes que vais a tener para veros También chicos me gustaría deciros que os recomiendo un montón suscribiros al canal Porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios En el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime Por si mismo un motivo si de verdad queréis tener todos los días que divorcio con el anime Y además si siempre los mejores y los primeros informados ya sabéis Muy encantado de suscribirse y activar la campanita Por lo cual muy atentos a este canal para que siempre tengáis nuevo contenido de anime Y sobre todo noticias de estas Así que una vez dicho esto empezamos con el vídeo Pues chicos lo que os voy a comentar básicamente es como va a funcionar este top Yo lo que voy a hacer básicamente es ir nombrándoos pues en un orden del 1 al 7 Ya que son top 7 de animes Pues básicamente los animes que yo os voy a recomendar Y una vez hecho esto os voy a decir una breve descripción Obviamente sin spoilers Y pues justamente después procederemos a lo mejor en algunos a dar mi pequeña opinión Básicamente por el hype que va a ser inevitable que diga Por ello chicos muy atentos a estos Y también quiero decir de que el top que voy a decir no es de mejor a peor ni mucho menos Es conforme literalmente se me van ocurriendo Yo los iba metiendo pues en el top Y ya está tampoco sabéis chicos tenía mucho más Así que chicos ahora creo que ya está todo aclarado Tampoco era muy complicado de comprender Podemos empezar ahora sí que sí 100% ya con el vídeo El primer anime que os traigo de todos es Arifureta Este anime seguramente ya mucha gente lo conozca Debido porque recordemos de que tiene unas novelas ligeras Obviamente muy conocidas Y luego también una temporada Pues la cual llamó muchísimo la atención Sobre todo porque no la adaptaron como la gente estaba esperando Pero igualmente chicos aunque veáis que no tiene un CGI muy bueno Os aseguro de que va a ser uno de los animes que más os vaya a gustar Por el simple hecho de que este trata acerca de un Insekai El cual se traslada toda la clase entera a este Un poco peculiar ya que de normal siempre suele ser el protagonista ¿Pero qué ocurre en este otro mundo? Pues como siempre sabemos todos están los típicos graciosos de la clase Que quieren quitarse a alguien del medio Y justamente este es el protagonista Por el cual entienden una trampa Y finalmente este tiene que tomar su ruta por sí mismo solo Hasta leitamente conseguir salir de la cueva que es donde termina este siendo abandonado Resulta de que descubre que tiene un poder Y es decir que creo que si se comía todo lo que básicamente encontraba Es decir sobre todo monstruos y estas cosas Pues como que adquiría su poder Y él pues podía hacer lo propio suyo Para obviamente poder defenderse y evolucionar Y a partir de ahí pues seguirá desarrollando pues su historia Estando mamadísimo junto con otras waifus que son increíbles Y de a partir de ahí ya veremos como va a continuar esta trama De verdad que es un anime increíble Y sinceramente con una historia pues que destaca bastante Ya que literalmente un isekai de este estilo No es que yo haya visto apenas Diría yo Por lo cual este de verdad que está muy chulo Y veremos la segunda temporada que ya está confirmada Si mejoran el aspecto sobre todo del CGI Que es una pena que un anime pues tan bueno como este Hay que tener un CGI pues bastante malo Comparado con el resto Pero igualmente chicos muy recomendable verlo entero El siguiente chicos anime que os traigo es Shokugeki no Soma Este anime es una increíble locura Y diréis pero Victor Uchi ¿Dónde está aquí el protagonista mamadísimo? ¿Quién ha dicho que el protagonista tenga que estar mamadísimo? Pues en base a fuerza También puede estar mamadísimo en base a cocina Este chicos anime trata acerca de una batalla de gastronomía increíble O sea la gente que piensa que literalmente es comer y ya está No es tan simple la vida Tú cuando comes después también pues te puede dar algo por dentro Que haga que te explote la ropa Y literalmente pues termines pues gozándote toda la comida que estás probando Ya que todo es comida gourmet Y de uno de los mejores cocineros de todo Japón casi del mundo Porque resulta chicos de que este anime trata acerca de nuestro protagonista Yuki Hira Soma El cual pues entra en una academia En la cual es la mejor creo Casi la mejor de todo el mundo Que se encuentra en Japón Resulta que él tiene que entrar ahí Y en base a estos hay unos cuantos consejeros Los cuales pues son básicamente La élite por así decirlo De la gastronomía De tu edad sobre todo Porque son estudiantes Y tú tienes que intentar superarlos a ellos Pero claro Si no me equivoco La gente cuando hace batallas con Arias Se juegan pues Sus restaurantes Sus cuchillos Sus puestos A lo mejor algunos Sus expulsiones Por ese motivo la verdad es que no es tan sencillo A la hora de tener que mentalizarte Para hacer una batalla culinaria Por ese mismo motivo Veremos batallas increíblemente épicas Y un protagonista que arrasa por donde pasa Y está literalmente mamadísimo En base a la cocina Por lo cual si queréis ver un anime Increíblemente petado de waifus También comparte Cuando comen Bueno Tengamos cuidado chicos Tengamos cuidado Y muchas otras cosas Pues no os perdéis Okueki no se me apoya Porque literalmente es uno de mis top 4 animes preferidos Que he visto en mi vida Y es que es ultra precioso este anime Os lo juro chicos Y encima está finalizado Por lo cual Vais a poder veros Las 5 temporadas Que tienen al completo Hasta ver la conclusión final Por lo cual Este muy recomendable verlo Si por casualidad chicos El anterior se ha dejado un poco rayado Ya que no es un protagonista Mamadísimo Respecto a superpoderes Pues este anime 100% De que os va Por así decirlo A ayudar Correspondiente al anterior anime Que os he mencionado Porque este chicos Que os traigo ahora Es Mahoga Queen Este anime trata acerca De un rey demonio El cual está ultra mega mamadísimo Como de normal Todos los reyes demonios Pero la gente que esté diciendo Ya viene el típico cliché No La verdad chicos Que este anime Es el que es verdad Que trata acerca del Típico protagonista Ultra mega mamadísimo Que por cierto Es como Isekai Vale Pero no lo es del todo Porque ya directamente Empieza el anime En ese mundo Pues trata acerca de este Y resulta de que claro El pues reencarna En otro cuerpo Por algún motivo No dejémoslo ahí Vale En plan de aquí A un futuro Y justamente El pues como que No es de la parte noble Eso quiere decir De que obviamente Va a ser desprestigiado A pesar de que esté Ultra chetadísimo Que ocurre Este va básicamente A entrar en una escuela Para estudiar Como es de esperar Pero claro El va a estar en el lado De los plebeyos Entonces claro Nadie se lo va a tomar en serio A pesar de como bien estoy mencionando Demostrar lo fuerte que está Pero el poco a poco Va llamando también La intención de los nobles Para que se le unan a él Y ese montarse Un increíble arempetado De waifus Que ocurre Pues lo curioso De este anime chicos Es que aparte de que trata sobre esto Y no quiero decir Exactamente la trama Porque sería por así decirlo Spoiler También destaca Sobre todo este anime Si podemos hablar Opinión personal De que a base de aquellos Recuentos de la vida No puedo haceros una buena explicación Sin spoilers Pues prefiero deciros De que este destaca muchísimo Porque a pesar de ser El típico anime Que está el protagonista Super chetado Hace que cada uno De los capítulos Se te pasen Como si fuesen Dos minutos A pesar de que hubieran Cada uno Veinticuatro minutos Por ello este anime Es increíble chicos Porque me encantan Esos animes Que tienen un protagonista Tan fuerte Y todos sabemos De verdad Lo difícil que es de normal Pues hacer que un anime Que literalmente Tengo una historia Pues tan complicada De hacer Como es un protagonista Super fuerte Porque si literalmente Solo fuese Todo lo que pasa por delante Lo destruyo Sería muy aburrido De verdad que es muy honorable Este tipo de animes Por lo cual Desde luego Que si no lo habéis visto Lo recomiendo muchísimo Ya que a todo el mundo Prácticamente le encantó Y han confirmado Su segunda temporada El siguiente que os traigo Es el K Es Isekai Maoutu Sonkan Este también es Acerca de un rey demonio El cual este ya tiene Una historia Completamente distinta A la anterior Trata acerca de un rey demonio El cual entra dentro De un videojuego Resulta de que este Entra porque es invocado Por dos waifus Las cuales Todo el mundo le encantaría De que esas dos justamente Waifus Le invocasen a ese mundo Todos Creo los otakus Jugamos a Genshin Impact Intentando buscar Que nos ocurra lo mismo Que en Isekai Maoutu Sonkan Que nos invoquen Y encima que sean Extremadamente waifus Entonces que ocurre Este trata acerca de un rey demonio El cual pues básicamente Va desarrollando historias Y va ayudando A sus dos Por así decirlo Invocadoras Estas resultan De que están atadas Por así decirlo A una cadena Y son por así decirlo Como No voy a decir Que me banean Pero bueno El caso es que El anime trata de eso De que tienen que intentar Quitarle eso Porque creo que está hecho Con un conjuro o algo Y tienen que ver la forma De hacerlo Pero claro De por medio Van a ocurrir pues Historias secundarias Las cuales terminan siendo También increíbles Para que así la historia Pues tenga más sentido Y esté más chulo Y podamos ver Pues un progreso de personajes Y por ese mismo motivo De verdad Que es increíble Sobre todo Lo extremadamente fuerte Que está el protagonista Porque No sois conscientes Las reventadas Que emiten el anime O sea Nivel dios Por ese motivo chicos Este anime Si queréis Estáis buscando un anime Con un protagonista mamadísimo Y que sea súper épico Desde luego Que os va a encantar Y sobre todo Por la parte Echihard Que tiene este dentro del anime Porque bueno Tiene una mezcla de Echihard Junto con Protagonista mamadísimo Isekai Y Rey Demonio Por lo cual Si estás tú como perfecto No dudes en verte este anime Luego tenemos chicos Plunderer Este anime trata acerca de Nunca supe de que trata Plunderer Dejémoslo ahí Trata como por así decirlo De un protagonista El cual pues Tiene por así decirlo En su mente Todo lo Echihard No es que esté literalmente Atrayéndose lo Echihard Sino que justamente Los protagonistas más fuertes Para que sea un poco cómico Suelen hacerlos un poco Por así decirlo Fanservice Entonces que ocurre Pues es una persona Bastante perversa Y que justamente Pues a la gente No le termina de llamar la atención Porque literalmente Da una mala imagen De sí mismo Como es de esperar Ya que le quieren poner Bastante comedia Resulta de que Esther Pues es una persona Pues extremadamente fuerte Es como cuando Por ejemplo Zenitsu Está dormido Y de repente se despierta Y hace un ataque mamadísimo En Kimetsu no Yaiba Pues este lo mismo Pero sin la parte Sin la parte de estar dormido Sino que este es Con parte fanservice Por ese motivo Literalmente Es bastante destacable Cuando este empieza a pelear Porque como que cambia Al completo Su forma de ser Entonces claro Resulta de que hay una chica Creo que era con el pelo azul Que esta literalmente Le llama la atención Porque esta por así decirlo Un poco en moda aventurera Ya que esta ha viajado Desde muy lejos Para huir de su lugar Entonces se encuentra Con este hombre Y básicamente Ahí desarrolla una historia Que prefiero comentar Para no espolearos la trama Que tampoco tendría De todo gracia Y a partir de ahí chicos Joder el desfe La rama Perdonadme Y a partir de ahí chicos Pues resulta de que Este comenzará A vivir su historia Con ella Y sobre todo pues A ver quien es esta persona Tan chetada que esta Y que ocurrirá Con ellos Porque literalmente Hay una historia Y hay inquietas Del protagonista principal Y también un increíble Plot twist Que os va a destacar Muchísimo en la historia Por lo cual Aquí veremos Como se desarrolla La historia De este protagonista Tan fuerte que esta Y quien es sobre todo El siguiente anime chicos Que os traigo Es Tower of God Este anime es de la temporada Anterior también Y desde luego Que este fue Una increíble locura Trata acerca De un protagonista El cual es llamado Como los irregulares Resulta de que de normal Hay una torre Como la de Svornalto Line Pero básicamente No lineal Por lo cual Aquí no va a ir Solo subiendo pisos Sino que hay desviaciones Las cuales hacen Tramas increíbles Y resulta De que este Justamente Pues es por así Ciclo uno De los no aceptados Digamos dentro De la torre Entonces ese motivo Por ese motivo Entra por la puerta De abajo Es decir por abajo Del todo Y resulta De que tiene que pasar Una prueba Para poder entrar Y para caracterizarlo Como irregular Que ocurre de normal Esto no son aceptados Porque literalmente Siempre que entra un irregular Ya que no es nada común Pues termina desatando El caos dentro Ya que tiene una fuerza Descomunal Entonces claro Este resulta de que Al entrar Mejor no lo digo Para no espoilaros Pero el caso es que Cuando este una vez Está dentro Pues empieza siendo Bastante transparente Por ese motivo La verdad Que esto llama la atención Porque no es que Empiece como Mahoga Queen Ya destrozando todo Sino que literalmente Pues vamos viendo La evolución del protagonista Y como este Va cambiando Y por qué motivos Por el cual Es un anime de recuento Para decirlo de la vida Que es verdaderamente increíble Y con una trama Que llama muchísimo la atención Y te engancha muchísimo Estamos esperando todavía chicos La segunda temporada De este anime Que esperemos que no tarde mucho En llegar Por ello de verdad chicos Que si queréis un anime Super epiquísimo De este estilo Seguro que Tower of God Os va a encantar También porque tiene un diseño Distinto de animación Por lo cual de verdad chicos Que muy recomendado De 10 La verdad Ver Tower of God El último anime Que os traigo de todos Es Itai no Waiya O también conocido como La Loli del escudo Este es un juego Básicamente Vale Digamos Para que la gente Este tranquila Como Sboard Art Online Pero no es Sboard Art Online Es un juego En el cual pues Tú te pones unas gafas VR Y te metes dentro De una inversión total Resulta de que Este es un sitio Súper agradable Con unos graficazos De la NASA Y que literalmente Pues es como Para así decirlo El típico anime Isekai normal En plan Pero un juego VR Pero que ocurre Os he dicho Que es el típico normal Para que os hagáis una idea De como es todo Pero destaca En que la Loli Básicamente No es que vaya Con una típica espada Ultra mega mamadísima Sino que esta Lo que hace Es tener full miedo A que le hagan daño Como es de esperar Porque nadie quiere Que te hagan daño Cuando estás jugando En una inversión total Por lo cual decide Subirse todas las stats Del escudo Y bajarse todas las de ataque Por ese motivo Termina literalmente Tiendo un escudo Chetadísimo Y que literalmente No sientan nada de daño Cuando le atacan ¿Qué ocurre? Pues tanto defensa Finalmente esta se termina Convirtiendo en ataque Por ese mismo motivo Chicos Ella literalmente Va haciendo misiones Y todo eso Y su escudo es tan potente Que incluso termina Cargándose al adversario Por ese mismo motivo Chicos Finalmente Ella consigue Chetándose Y obviamente Montando un gremio Que llama muchísimo la atención Porque ella consigue Más support Imaginaos pues Básicamente Un lol Con más compañeros Y pues ella es Por así decirlo La que defiende Entonces claro A ella como tiene Un buen equipo Pues le viene perfecto Para las batallas Por ello la verdad Que este anime Es súper chulo Porque literalmente Es como muy de panas Bastantes recuentos De la vida Junto con un agradable Isekai Si no quiere siempre Pues epicidad Nivel cristo Que parece que Se va a acabar ya Todo el mundo Y esas cosas Pues este de verdad Que es muy recomendable Porque es súper bonito De ver Y está muy chulo La verdad Para mi punto de vista Para pasar sobre todo Un buen rato Además que también Confirmaron la segunda temporada De este anime Así que chicos Este anime Para mi punto de vista También fue uno de los mejores Que viene ese momento Y seguramente Que a vosotros También os vaya a interesar muchísimo Así que chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Tanto como a mi grabarlo Recordad que si queréis Ver más animes Tranquilos Porque dentro de muy poco tiempo Subiremos Otro nuevo top de animes Porque subimos cada dos O cada tres días Aproximadamente Todavía no lo tengo del todo claro Así que chicos Vosotros muy atentos al canal Suscribiéndoos Y activando la campanita Y sobre todo también Para enteraros de noticias de anime Muchísimas gracias Por haberlo visto Ponedme en los comentarios Que tops de animes También os gustaría tener en el canal Que no hayamos subido hasta el momento O si los hemos subido Pues para resubir Con otros animes distintos Y así Siempre tener Para poder verlos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego